Hola que tal yo soy su amigo Groove the Light y vamos a iniciar lo que es el gameplay en modo normal Pues ya que, vamos a iniciar lo que es el DMC para lo que es fines de semana Osea que son, pues si son 20 misiones que según yo recuerdo deben ser entonces 10 semanas Lo equivalente a como 2 meses y medio de DMC Si, el viernes a última hora No, no le puedo dar más tiempo Ya conoce las condiciones y las consecuencias No, esto no es una amenaza indirecta Es directa Si no cumple con lo acordado, será el responsable del hundimiento económico Me aseguraré de que se quede sin poder y todo el mundo le odie ¿Le ha quedado claro? Bien, entonces el viernes Que pase una buena noche, señor presidente Lo has conseguido, cariño Más de un trillón Pronto poseeré todo lo que vale la pena poseer Controlaré el mundo Endeudándolo Tengo el poder absoluto Suelto Por fin el mundo está a tus pies ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sucede? Un cabo suelto ¿Un cabo suelto? ¿Cuál? El hijo de Esparza, el traidor Dante Dante Él ¿Está en alguna parte? Los cazadores lo encontrarán Ya encontraron a Esparza y a su fulana Y cuando lo encuentren Lo Rajaré en canal con mis propias manos Y devoraré su corazón Como si quieres Can't stay awake Burn in a high I can't breathe This poison air filled with lies I can't see ¡Suscríbete! 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 Los demonios han ido aumentando su poder durante milenios Están a punto de controlar la humanidad Ciudadanos Nos han tenido dormidos en un sueño prefabricado durante demasiado tiempo Debemos despertar El lunático enmascarado que han visto Afirma representar a una organización llamada La Orden Este grupo ha sido el responsable de varios ataques graves Durante las últimas semanas No hay duda de que es un traidor y un terrorista No estoy a favor de la pena de muerte Así que... Solo hay un modo de hacerlo Disparar ilegalmente a ese cabrón ¡Dante! ¡Sal de ahí! ¡Estás en peligro! ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Has sido imprudente y has dejado un rastro Ahora te persigue ¿De qué hablas? ¿Quién me persigue? Un demonio cazador ¡Ah! Está aquí Te está arrastrando al limbo Escoria Es demasiado tarde Vas a tener que luchar para escapar Mierda Otra vez en el limbo Mal día para estar de resaca Quita tu mugriente azarpa de mi caravana 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 Fallaste. Hora de una pequeña rebelión. ¿Quieres pelear? Pues vamos. Prepárense para... Sí. Ahí está. ¿Con cuál esquivas? Ok. De acuerdo, con el otro botón. Y... Eso. Bueno, no importa. Para lanzar. Ok. Y luego... Oh, vaya. Una va a prender algunas coquillas. Uy, sabía que esas cosas eran malas. Y... Ahí está. Bueno, se supone que el juego fue vendido por Ninja Theory. Entonces, técnicamente... R para esquivar. Técnicamente va contando como un reinicio de la serie que yo creo que no vendió tanto. Ahí está. Ah, mira si puedo hacer esto. Y... Ahí está. Ahí está. Entonces, bueno, se supone... Se supone que este cuenta como un reinicio de la serie de DMC, pero como tal no vendió. Por eso hay muchos cambios. Muchos cambios muy distintos al DMC que la mayoría conoce. ¿Mis pistolas? ¿Mis pistolas? Uy, ahí está. Lo logré. Aún tienes un doble salto, pero no está difícil. Ahí está. Ah, hijo de su madre, mal. Para disparar, sí, no sé ¡Uy! ¡Muerte! Y faltas, ya faltas menos ¡Uy! ¡Me lleva! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ven aquí! Creí que podía darle, pero ¿dónde está el otro? ¡Párate! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muere! Pues sí, entonces, me imagino porque por algo no pudieron sacar más DMC ¡Dante! ¡No dispares! ¡Me llamo Carl! ¡No soy un remoto! ¡Sigo en el mundo real! ¡Tú estás en el limbo! ¿Por qué te veo con caridad? Soy medium, tengo poderes psíquicos Puedo traspasar el limbo y comunicarme contigo Puedo verte y hablar contigo, pero no estoy en el limbo ¿Y qué pasa si disparo? ¡Que morir! Estoy arriesgando mi vida por ti Quiero ayudar No necesito ayuda El cazador te ha arrastrado al limbo ¡Y yo puedo sacarte! Ya he estado aquí otras veces Sé cómo salirte Cargas al demonio que te trajo hasta aquí y listo No puedes enfrentarte al cazador No es un demonio normal ¡Sígueme! ¡Vamos! ¿Para dónde ha ido? Utiliza cuerpos contra el alma perdida para liberarlas Eh, pero después lo haré Lo haré después ¿Y eso qué era? Oh, sí, las llaves para abrir el portal Pero creo que no se podía abrir el portal por el momento Porque tenías que conseguir un arma Aquí también era para un logro Ahí está Hola, hola guapo Entonces, pues sí, no me dio tanto la sangre Me hubiera gustado continuar más Pero, bueno Ellos mismos saben por qué Ahí está Ahí está Hola ¡Auch! LOL Me hubiera comido mejor, normal Ahí está Puntos de mejora Sí, ya lo sé Con los puntos de mejora puedes adquirir Nuevas habilidades o cosas así O luego te dicen Junta tantas almas para poder conseguir tal objeto ¿No? Sí me acuerdo de esto Porque debías más después adquirir un arma Que es como un gancho Para poder abrir la puerta Entonces, de nada sirve Entonces, lo coleccionable lo voy a dejar para después O sea, ahí te explicas La esfera dorada sirve para esto y para aquello Que te restablece cierta cantidad de vida Bla, bla, bla Ahora, creo que tenemos que ir para acá Te voy a presentar la estatua divina Que siempre ha servido para mejorar Ambilidades Ah, hijo Es que antes mi hermano había jugado esto No, no lo había jugado Es que sí había jugado DMC Pero no se lo acabó Creo que nada más hizo 6 misiones Pero por eso creo un nuevo data Pero creo que el salto doble ya venía Por eso Salto sobre enemigos Rebellion A ver, ¿cuál era? Ye, 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 ye No está el de para aventarse Ruleta En el aire, ye, ye Perforación Punza Ese me encanta No, no tengo Necesito adquirir todas las habilidades Sí, cierto Con los puntos de habilidades ¿Ese es mi abrigo? ¿Cómo he llegado hasta ahí? Genial Genial Última hora Conectamos en directo Con nuestro ojo en el cielo Steve No puedo creer Lo que estoy viendo hola amigos ahí está me extrañaste y ahí está me extrañaste querido amigo oh uy hasta caer ahí está uy ahí está ¿dónde estás? ahí está amigo ven aquí uy ahí está me acuerdo que no podía hacer otra cosa más que huir sí porque no puedes causarle daño con armas convencionales ¿dónde me dijo que era? ah ya 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 por eso decía que era ahí luego busco las almas perdidas y todo eso es lo de menos oh había olvidado eso al parecer al parecer no estaba tan no convencido el enemigo vamos ay es cierto aquí está la puerta angelical pero después que carajo acaba de pasar aquí no de ahí venía creo no estoy seguro si es por aquí si me equivoqué significa que tengo que regresarme todo otra vez no sí me equivoqué de aquí venía subiendo las escaleras y aquí abrió un hueco sí me había equivocado otra vez pero bueno entonces se supone que tenemos que ir a este lado donde hay varias muñecas eso me sirve muchísimo porque te sirve para adquirir pues gemas aunque técnicamente las gemas te sirven para comprar cosas o al menos eso se supone que raro ah es que creo que necesitas ahí un martillo que adquieres más adelante ahí de hecho hay otra alma en pena que después si quieres la puedes liberar pero yo dije después los coleccionables trato ya de seguir directo a lo que voy y después consigo los coleccionables con más calma con tranquilidad y aquí imagino que no puedo salir entonces a fuerzas tiene que ser por donde está el alma condenada no hay otra esto me acuerdo que son dos tres ahí están tres almas condenadas o sea que no hay pierde hay una llave portal me imagino que falta de todos modos puedo repetir después la misión si yo quiero y no pasa nada me gustaría decirte que sí pero ahí está ahí está ahí está ¿dónde estará? y toma ay no mames ya sabes el típico puzzle de que hay que hay que pasar ahí está no estaba tan difícil no eso no funcionará por qué no es a prueba de balas Pero yo me acuerdo que te lo terminas echando al final, terminas peleando contra él y por eso terminas diciéndote que wow, que es sorprendente porque tienes mucho poder, de hecho le terminas ganando tu hermano, que si ya te acabas la serie de DMC pues me imagino que, osea el DMC original de DMC del 1 al 4, pues sabe mucha historia. Muy bien, pues me tienes que ir. Hola amigo. Si, te escucho. Y ahí esta, ven aquí amigo. Ah si. También puedo hacer esto. Ven aquí. No, 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 era broma. También se puede hacer esto, pero hay que tener mucho cuidado. Listo. Ya queda aturdido. Ahí esta. ¿A qué hora si lo sientes? ¿Uy? Ven aquí. ¿Carajo? Tengo que estar observando, pendiente de eso Mierda Carajo, 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 ya tengo poca vida Ahí está Aquí tengo que tener mucho cuidado con que no me empiece a Con que no me dé un buen golpe fuerte porque no me puede matar Ahí está Uy, 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 abajo, 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 abajo Ay, no mames Vamos a imitarlo otra vez Carajo, no recordaba eso Ahí está Voy en eso O sea, primero que se caiga Que le va a caer suficiente cantidad de vida Para que Imagino que con una distancia prudente le causa bastante daño Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Y... Ahí está Mierda Mierda Ahí está Ahí está Pues ya no le vas a bajar tanto Ya me sé todos tus trucos Perfecto A ver si tengo miedo Ahorita Sí, de todo modo Está bien temprano Tienen que Dejarme tranquilo Uy Carajo Me quedé corralado No sabía Podría hacer esto Y que me Y no me toca Ahí está ¿A qué hora sí lo sientes? Uy 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 Vuelve aquí Ven aquí Ven aquí papá Ahí está Doble F Se acabó Hijo de esparda ¿Hijo de quién? Ya te hemos encontrado Estás muerto Como la perra De tu madre Mi madre No conozco a mi madre Pero no eres el primero Que me llama Hijo de Mi madre Casi no la recordaba No conozco a mi madre ¿Estás bien, Dante? ¿Sabes mi nombre? Mi jefe te conoce Quiere verte Por favor Antes te ayudé A salir de ahí No te pedí ayuda Lo sabemos todo sobre ti, Dante Pertenezco a la organización La Orden ¿Te suena? ¿Tiene que ver con ese friki enmascarado de internet? Es mi jefe Genial No puedo esperar Estamos recibiendo informes de un ataque terrorista Que ha ocurrido en el distrito oeste de la ciudad La policía pide a los ciudadanos que permanezcan alerta Ante más ataques terroristas Que podrían tener lugar en cualquier sitio o momento Cuando menos se lo estén Tienes tu propio rastro, hijo de Esparta Es solo cuestión de tiempo Tiempo igual Por dos Jajajaja Ok 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 Ok, bueno Vamos a dejar esta por aquí Misión cumplida Número 1 Hasta la próxima